Entre las que más se presentan por lo menos en la consulta particular son la gingivitis y la caries. Son como las más frecuentes en el día a día del consultorio. Pueden haber varios factores como los hereditarios por los que se presenten estos padecimientos, pero la mayoría de los que se presentan están relacionados con la higiene bucal. Lo que más influye como en la salud oral es la higiene. Entonces a tener en cuenta, mantener buenos hábitos de higiene oral como el cepillado, usar la seda dental, utilizar enjuague bucal si es posible y hacer las visitas periódicas al odontólogo. ¿Con qué frecuencia durante el día se deben de llevar a cabo estos hábitos que hacen parte de una buena higiene bucal? Idealmente deberíamos utilizar por lo menos el cepillado y la seda dental después de cada comida principal. Ya eso puede variar como dependiendo de los hábitos alimenticios de las personas. Y la seda dental es indispensable por lo menos una vez al día, idealmente tres veces, pero por lo menos una vez al día cumpliendo como con todas las pautas necesarias para que sea un buen uso de la seda dental. ¿Cada cuánto se debe de hacer la visita a un odontólogo para detectar el estado de la salud oral? Es recomendable cada seis meses si no presenta ningún síntoma. Obviamente si tiene algún inconveniente puede ser antes y si no, por lo menos como mínimo una vez al año. Las visitas periódicas permitirán detectar a tiempo algún tipo de enfermedad, las cuales entre más tiempo avancen sin ser descubiertas, peores van a ser las consecuencias. Teniendo entre estas tratamientos del nervio como lo son las endodoncias que suelen ser dolorosas y traumáticas.